¿Cómo se ha convertido en el marco del respeto? ¿Cómo se ha convertido en el marco del respeto? Creo que era también uno de los grandes objetivos que no es fácil y que creo que desde nuestro espacio lo hemos llevado adelante muy bien. Tenemos ahora un nuevo desafío, dentro de unos años pelear nuevamente la banca, no vamos a seguir trabajando, no vamos a claudicar en nuestros ideales, pero seguramente ya desde otros lugares, creo que para mí es una etapa que se cierra y bueno, estoy muy feliz, creo que fue una experiencia muy linda y muy satisfecho con el trabajo que hicimos. Ahora, ¿cómo ya se está rearmando la Unión Cívica Radical teniendo en cuenta que usted acompañaron a Juntos por el Cambio? Bueno, ahora dejan el gobierno también nacional, ¿no es cierto? Y seguramente que el radicalismo se va a tener que unir otra vez, aunque nunca dejaron sus fuerzas, pero ahora ya nuevamente desde un espacio propio, seguramente. ¿Se está hablando de esto? Bueno, eso es un debate que se va a dar el año que viene, sin lugar a dudas, nosotros todavía tenemos que resolver la cuestión institucional a nivel provincial, ya que tenemos el partido intervenido, por algunas cuestiones justamente del frente electoral que conformamos. Y bueno, tenemos que empezar a reagruparnos, reorganizarnos, pero bueno, son cosas que van a darse seguramente el año que viene, que no es un año electoral y que tenemos que resolver cómo internamente vamos a seguir afrontando y cómo también vamos, obviamente, a seguir peleando para algún día ser gobierno de la Ciudad de Puerto Iguazú. ¿Agradecimiento? Agradecimiento, como ya dije cuando usé la palabra, agradezco a mis pares, agradezco a todo el personal del Consejo, agradezco a la gente que la verdad que siempre me he sentido que me trataron con respeto, el apoyo de muchísima gente, agradezco a mis correligionarios, a todos ellos que me han acompañado siempre y que han demostrado su afecto. Y bueno, obviamente también a la familia, que creo que cuando uno está en política es la que más sufre y sin embargo siempre me han brindado todo el apoyo, así que bueno, va un saludo grande a mi mujer, a mi mamá, a mi hermana, lamentablemente. Y creo que una de las pocas cosas que lamento es que mi papá, bueno, no haya podido verme asumir la banca porque lamentablemente falleció unos meses antes y creo que es el único dolor que me deja esta etapa. Pero más allá de eso creo que fue muchísimo aprendizaje y bueno, la vida tiene que seguir y vamos a seguir peleando, seguramente desde otros espacios y otros lugares, con otros objetivos, pero bueno, agradezco a todos, incluso también al periodismo porque realmente siempre han estado a disposición y bueno, muchísimas gracias.